¡Suscríbete! ¡Hola Tucumán, muy pero muy buenas noches! ¡Sean todos muy bienvenidos! Cholulos TV, programa número 95 95 emisiones compartiendo con ustedes esta increíble programación que como solo Cholulos TV los mantiene acostumbrados Pero no solamente con vos y conmigo y con todo el equipo sino con la gente que está acompañándonos siempre a través de Canal 5 de Super Canal los días viernes a las 22.30 horas y si no también en internet anota www.canal5.tucman.tv y de esta manera nos metemos de lleno, señor Franco Majul, en redes sociales Como usted diga, señor Nos puedes buscar en Facebook, suscríbete en Instagram, en nuestro canal de YouTube Revive las mejores notas, los mejores sketchs todo, todo, todo lo que Cholulos tiene para vos Así es, Santiago Bueno, ¿qué programa que tenemos por hoy? Programones, programón Se vienen los últimos programas, estamos en la emisión número 95 Y como siempre los invito a ustedes a que se lleguen a nuestro estudio de televisión para que conozcan las instalaciones del Centro Cultural Leticia que queda ubicado en San Mantir 1075 Señoras y señores, acá tenés las mejores clases de zumba, teatro, cinta Lo que vos estás buscando es acá, es el Centro Cultural Leticia También voy a agradecerle la fotografía al señor Rodrigo S que se encuentra sacándonos las mejores fotos para compartir en las redes sociales como dijo el señor Santiago Medina y Male y también quiero agradecer a quien me acompaña con este gran look al señor Nicolás Díaz Coafer que queda ubicado en Maipú 1169 y también voy a agradecerle a Él y C que nos brinda todo el look Así como estás viendo este look, que te lo podés tener vos para salir el fin de semana Lo encontrás en Muñecas 167 o Galería Muñecas Local 8 Bueno, de paso le voy a agradecer yo entonces a mi barbero Barbero, el JFC Barbershop en Mendoza 193 si usted quiere también rebajarse un poquito la barba puede pasar por ahí Y el tema de zapatos, calzado como siempre, los mejores los más confiables para, como dice Eber, no llegar descalzo al estudio en Constantino Diosa Nietos, acá en Crisóstomo Álvarez 538 Es mucho el contenido que teníamos preparado como se les había comentado a todos ustedes Primero que nada, estuvimos en la reinauguración del año 12 de Gitana que ha abierto su sucursal no su sucursal, sino que su predio, sería su predio central Nuevo local, estuvimos charlando con uno de los dueños con el señor Gustavo Ramírez, nos cuenta un poquito a qué apunta Gitana en esta temporada número 12 Así es, señores y señores tenemos nota de cobertura exclusiva para Cholulos TV porque nos gusta la noche, pero siempre andamos con cuidado También tenemos con Eber Díaz Medina lo mejor del kickboxing Los ganadores a nivel nacional, medalla de oro estarán en los estudios de Cholulos TV y no te lo podés perder ¿Cholula de la semana? ¿Cholulo de la semana? No, hay Cholula de la semana y es la señorita Carolina Ponce de León y una increíble nota con Signia ¿Cómo les vas a estar conociendo de qué se trata? ¿Qué más tenemos, Andy? Presentación buena de Signia, como decías acá presentada en todo el noroeste argentino Sí, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca Bueno, Signia también hace presencia acá en Tucumán y estuvimos haciendo nota Muy bien, también está el señor Vamos a cerrar el programa como siempre con broche de oro, con buena música Lo vamos a cerrar con el señor Leonel Music Le puse music, ¿sabe por qué? Porque me gusta más, llama más la atención Bueno, mejor, tiene más flow Lionel, Lionel Music Lionel Music, tiene un poco más de flow Bueno, como les contábamos a todos ustedes se ha reinaugurado Gitana Disco y esto fue lo que nos comentaban Como siempre, el Cholulo TV se presenta en los mejores eventos de la provincia de Tucumán En este caso nos acercamos a la reinauguración de Gitana 12ª temporada, nada más ni nada menos Te vamos a presentar nota con los dueños con las relaciones públicas para conocer cómo es el trabajo de este gran boliche y por supuesto la gente para ver si se está divirtiendo o no Vos no te muevas de ahí Si sos Cholulo, tenés que ver esta nota Amigos Cholulo, nos encontramos con el dueño de Gitana, Gustavo Ramírez ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Muy bien, contento Bueno, felicidades, primero que nada Muchas gracias Muchas gracias por estar acá en la reinauguración tercera reinauguración del boliche de Gitana Nueva casa, nueva casa para el mismo sentimiento como decimos nosotros Como decís, es un sentimiento que ya lleva 12 años Exactamente Exactamente Es un... Es como te digo Son muchos años en la noche tucumana Y bueno, siempre tratamos de mejorarnos de hacer cosas para la gente porque todo lo que hacemos es para la gente para que la gente venga, se divierta y la pase bien Y bueno, gracias a Dios nos va bien Nueva casa, como dijiste ¿Dónde se encuentran ahora? Estamos en Marco Avellaneda 1041 Estamos re cerquita del centro Estamos a paso del centro Bueno, es un local que está... que tiene, como verás, un hermoso patio tiene unas pistas gigantes tiene mucha tecnología Y bueno, la ubicación es una ubicación que creo que es para el... está muy buena para el público nuestro Accesible para que la gente no falte no tiene excusa Exactamente Sale caminando hasta la Plaza Urquiza Contame un poco ¿Qué tal recibieron con la gente el día de hoy? Como inauguración explota Muy lindo Mirá que Gitana estuvo cerrado 5 meses 5 meses tuvo... Este local estuvo en remodelación 5 meses Y bueno, la gente, vos ves cómo nos respondió Como te digo Gitana es un sentimiento hay mucha gente que lo siente al boliche Y bueno, donde vamos nos sigue No estás solo Hay un equipo grande de trabajo que está haciendo que la aguante siempre ¿Cuántas personas está con vos, Gustavo? Es muy grande el equipo que tengo de trabajo de las relaciones públicas Fundamentales los chicos Los chicos de la barba los chicos de seguridad Hay mucha gente por detrás de esto Yo soy la cabeza pero hay mucha gente Mi hermano Mucha gente que está en distintos sectores para que todo esté bien Ya está funcionando está todo aceitado Bueno, el mayor de los éxitos Gustavo que de acá en adelante sean solo éxitos Bueno, muchísimas gracias y gracias por visitarnos y también mucho éxito en tu programa Queremos saber la última pregunta Como somos Cholulos TV queremos saber si vos sos Cholulos Si tenés algún referente alguien a quien admires en el deporte en el espectáculo en la noche ¿A quién admirás? Sí, somos todos Cholulos y en el rubro mío de los boliches creo que aún más Bueno, yo admiro yo soy de Atlético yo admiro a a jugadores A los jugadores Igual estás contento por el presente El máximo referente el Pulver Rodríguez Cholulo el Pulver Bueno y aparte tengo un corazóncito yo estaba en el abasto sé que yo a los hinchas de San Martín también los admiro Hay que estar bien con todo No hay que quedar bien con Dios y con el diablo pero es la realidad Bueno, eso es Cholulo el Atlético entonces Gustavo, muchas gracias y nos vamos entonces a seguir conociendo Sí, ganan el boliche de ustedes recobran Muchas gracias A Cholulear Y continuamos en la noche mágica de Gitana y estamos a la parte de una niña muy bonita ¿Cómo es tu nombre? Jessica Jessica Contanos por qué elegís Gitana Contanos a los chicos por qué tienen que elegir Gitana Bueno, Gitana es el número uno es lo más la gente, el ambiente todo ¿A Gitana se viene en pareja o soltera con amigas? No, soltera O sea, que de nole no tiene que venir No, no, no Soltera con amigas Allá está mi amiga Es tímida la amiga no quiere aparecer ahora mira para otro lado Estamos acá a la parte de Nahuel ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien Muy lindo el boliche Hermoso, hermoso el boliche Bueno, te adelantaste mi pregunta Hermoso el boliche ¿Sí? Nada Contale a las chicas de los chicos que están ahí en su casa viendo el programa ¿Por qué tiene que venir Gitana? Tiene que venir con el 7 boliche Muy lindo, amigo ¿Por qué? ¿Las mejores chicas están acá? Muy lindo el ambiente muy lindas chicas muy lindas cosas ¿Sí? Bien Bien, a ver, espera ¿A Gitana se viene soltero o se viene con la novia? Es difícil la pregunta, amigo eso ya depende ¿Usted está de novio? No, no tengo novia pero hay muchas chicas lindas Bueno, ¿cómo estás Sandra? Bienvenida a ChubroTV Feliz acá en la reinauguración de Gitana ¿Cómo estás viviendo? Contá Bueno, estoy emocionada porque mirá la cantidad de gente La verdad que había una expectativa con esta reinauguración pero ha superado todo Impresionante Ha cambiado todo inclusive en lo que es la instalación es otra nueva iniciativa de mejorar la noche de Tucumán ¿No, Sandra? Sí, vino Mirá la comodidad que hay para toda la gente la capacidad se han encargado también de buscar el tema de los estacionamientos para que la gente tenga comodidad también con los vehículos la cantidad de barras que hay para que la gente tenga comodidad también para llegar a las barras Contame, Sandra ¿Y qué es esto? ¿Te agitas todos tus modelos para acá o no? ¿Viniste sola a disfrutar? No, sí vinieron mis modelos Sí ¿A todo lado con él? Tienen que venir mis modelos amigas mías, amigos Sí, obvio, obvio ¿Qué expectativa a futuro le das? Y mirá si arrancó así imagínate lo que va a ser Va a romper una tendencia a lo que es Tucumán, ¿no? Tremendo Gitana volvió con todo ¿Cómo la llevás con tu escuela de modelaje impresionante? Que la está descosiendo seguir descosiendo año tras año Bueno, ahora organizándose el desfile de fin de año el 17 de diciembre en el Sheraton y bueno, ya terminamos con un gran desfile en las clases ¿Estamos invitados a los cholulos o no? Por supuesto Por supuesto que sí Bueno, ahora vamos a pasar con Romina Romina, hija de Sergio propietario de Gitana ¿Cómo la estás viviendo? Como su hija, ¿no? Es un... Lo ves a tu viejo que está creciendo creciendo y creciendo y no para Aparte de feliz muy feliz muy agradecida con toda la gente y los gitaneros que nos vienen acompañando de hace 12 años que están fieles como ves siguen acá tras noche, tras noche y año, tras año ¿Y qué hace la diferencia de las viejas instalaciones a lo que es la nueva? Acá en lo que es el local este todo nuevo todo desde terraza VIP nuevo pasarelas dos VIP distintos baños por donde quieras barras para que tengas para elegir la verdad que muy cómodo y muy bueno está bueno venía a RespalNor fábrica de muebles los muebles a tu medida excelentes precios y calidad vos diseñás tu casa nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener juegos de living juegos de comedor para casa o departamento colores y medidas a tu gusto RespalNor venía a conocernos en San Juan 223 San Miguel de Tucumán te esperamos suma clientes viví en lo digital hoy todo para tu empresa en diseños marketing publicidad sponsors redes sociales medios de comunicación y papelería comercial lo nuevo es tendencia productora network digital al servicio de grandes clientes somos profesionales estamos en Facebook e Instagram tu crecimiento es óptimo y el desarrollo es constante ¡S plats! Sólo Dios Estáawi pero es estáabilizando de ¡Suscríbete al canal! Metisos Orellana ¡Suscríbete al canal! 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 cómoda, ¿en el lado radial o televisivo? Bueno, yo estuve mucho tiempo en el lado televisivo, son dos cosas totalmente diferentes muy muy diferentes a ver, ustedes están en televisión y saben en la televisión vos trabajás con todo un equipo de gente y tiene este plus de que uno es esclavo de su imagen, y además a diferencia de la radio, vos trabajás dependés de tu compañero y tu compañero, en este caso el camarógrafo es parte de vos en la radio tu vínculo con la gente es tu palabra, tu credibilidad y es un trabajo muy individual, no sé si oí si podría quedarme con una o con la otra, por lo que he pasado con las dos puedo decirte esto son diferentes, de las dos tengo mis dos amores y creo que hay que aprender a adaptarse a una y a la otra ¿no? son diferentes nada más sos una chica muy luchadora y vale destacar eso de vos que te caracteriza porque has pasado lamentablemente por dos hechos en tu vida que te han marcado que voy a ser incisivo en eso que fueron dos ACV ¿cómo viviste posterior a eso? ¿en qué marcó tu vida? bueno, eso fue muy difícil bueno, recientemente ahora el 30 de noviembre estoy cumpliendo hace seis años que padecí dos ACV un ACV isquémico y un hemorrágico la verdad que a la gente siempre le digo que fue volver a empezar en todo en la vida porque claro la gente te dice bueno pero mirá cómo estás sí pero para volver para estar como estoy tuve que pasar por una clínica durante mucho tiempo yo no hablaba como hablo tampoco funcionaba en la vida como funciono actualmente asumir lo que me ha pasado y entender que hay otra vida después de esto y que aprender de esas cosas nos ayudan mucho he aprendido que hay otra vida que hay cosas que nunca le dimos importancia al verdadero tiempo de la familia a los cumpleaños y a veces el dar mucha importancia al trabajo que este trabajo nuestro nos absorbe nos absorbe mucho y más allá de que lo amamos y que amamos cualquier trabajo no te da lo que te da esto la familia y no te devuelve esto la salud es difícil establecer un equilibrio entre lo que es uno mismo el estrés el estrés de poder llegar a fin de mes los problemas familiares y sobre todo el querer dar cada día en el lugar que vos estás lo mejor y a veces todo esto choca y uno quiere seguir dando lo mejor y ahí es donde el mismo cuerpo te da un mensaje y cuando te dan los mensajes de dolores de cabeza de saber que estar cansado y que el cuerpo te da muchos mensajes hay que aprender a escucharlos y sobre todo uno mismo no mirar a otro lado y hacerse el distraído porque se puede evitar este tipo de cosas como me ha pasado a mí y sin necesidad de pasar todo lo que he pasado para poder volver a reintegrarme a una vida normal pero mira como has crecido claro inclusive ahora como para ir culminando estás en un programa de tradición y en dos radios me gustaría que nos comentes obviamente apelo a tu poder de síntesis en que estás trabajando actualmente bueno ahora estoy en mi radio que amo hace muchos años casi 16 años estoy a la mañana en Radio Universidad la radio de la Universidad Nacional de Tucumán estoy en Buscando Justicia ya voy en la tercera temporada en Canal 8 en una casa que me trata como si fuese la mía y bueno recientemente hace tres semanas estoy en la radio San Alfonso con tres grandes amigos de la vida somos tres que estamos ahí en Sin Vueltas Cecilia Grilo y con Carlos Quiroga estamos haciendo esto Sin Vueltas que es un programa netamente para la sociedad y buscando los intereses en general por ser una buena y desde el lado también un poco del fanatismo le contemos a todos Cholulos que Caro es fanática mal de Atlético ¿no? Cholula una Cholula no me avergüenzo de tal de cana de corazón de alma vida y corazón muy bien bueno Caro la pregunta la pregunta es infaltable del programa que el señor Santiago está con el micrófono queremos saber si la señora bueno ya dijo que es Cholula de Atlético la parte deportiva le preguntamos a otro genio pero Cholulo quizá de una persona puede ser un futbolista puede ser un periodista puede ser un artista ¿a quién admira usted señorita? bueno yo no sé si admiro yo no creo en la admiración de las personas ¿sí? no admiro no creo en la admiración de las personas yo pero sin el Cholula pero si algunas pero algunos merecen el olvido pero si te voy a decir que hay un cantante que yo admiro muchísimo muchísimo este y que canta una de las canciones y canta las mejores canciones con las cuales yo despedí a mi mamá y a mí me marca mucho mi vida se llama Eladia Blasquez y que tiene las canciones que a mí me marcan mucho en mi vida y que las tengo en mi auto y que es honrar la vida y creo que todos de alguna manera desde donde estamos desde el lugar en que estemos debemos honrar la vida bueno con eso quería terminar caro justamente las notas sos una luchadora y me di cuenta desde que contaste que tan chica te fuiste otra provincia dejaste amigo todos los afectos después de estos dos accidentes aún así seguiste adelante dijiste no hay imposibles y hoy estás acá muy contento y queremos que transmitas algún mensaje a la gente que está del otro lado viéndote algún mensaje para percibir sus sueños que no se rindan que le podés contar a la gente ay Dios no sé si yo puedo decir un mensaje yo puedo decirles que a ver a mí siempre me preguntan qué le pido a la vida yo siempre digo que a esta altura en estos momentos después de haber vivido dos ACV de haber salido adelante sobre todo de estar con vida ¿no? yo sería una ingrata de pedir algo a la vida y muchos de los que estamos todos en estos momentos con vida de tener una familia de tener un plato de comida de tener esto ¿no? de poder tener una casa pedir algo a veces resultaría un poco ingrato a la vida por eso yo lo único que les pido es que sobre todo ahora que estamos muy cerquita de las fiestas pidamos esto pidamos por los que no tienen pan por los que no tienen trabajo por los que no tienen la seguridad de poder tener todos los días esto un poco de salud y pido para todos para todos salud porque cuando uno tiene salud lo demás todo lo demás viene solo muchísima noche buena para todos y un mejor año para todos gracias por la invitación me parece que está súper enchulada tenemos un regalito tenemos un regalito tenemos un regalito de los amigos hay un obsequio a ver vamos a ver ahí está ahí está su regalito ahí está la billetera ahí está la billetera ahí está muéstrala está oficialmente enchulada muéstrala y hay uno de los camaradas perfecto está súper enchulada bueno claro me imagino que tenés muchos proyectos que van a venir mejor nos vas a contar en el próximo oportunidad te agradecemos por haber venido la verdad no mucho a todos muchísimas gracias y gracias por haberme hecho sentir muy bien acá y gracias por haberme invitado por favor yo pensé que no iba a irme a invitar nunca a los cholulas hace rato que estaba en la visita de Carolina Ponserior está oficialmente en Choblota ¿qué te parece si mandamos a una pausa perdón yo tengo que mandar primero no se olvide una nota está apresurado porque bueno si quiere ir es viernes y quiere irse de su cuerpo lo sabe es viernes y cuerpo lo sabe por eso pero bueno Cholulo TV estuvo el día jueves haciendo la cobertura que fue la presentación de signia indumentaria deportiva con la presencia del comité olímpico acá en la provincia de Tucumán en un importante hotel y esto fue lo que nos contaron como siempre Cholulo TV dice presente en los eventos importantes en la provincia de Tucumán en este caso estamos acá en la presentación de la marca deportiva signia en la provincia de Tucumán y estamos con el representante señor César Atim ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas tardes un placer que estén acá con nosotros la verdad un orgullo ser representante del norte de esta hermosa marca haciendo el gran lanzamiento hoy a la noche la verdad feliz no tengo otra palabra que felicidad estamos lanzando una marca que puede llegar a ser una de las primeras en el norte y del país y del país y estamos lanzando en el norte de la Argentina donde representa Tucumán Salta Santiago del Estero Catamarca La Rioja y Tucumán así que estamos trabajando muy fuerte para que esto tenga un gran auge en el norte argentino en cabeza mía César Atim y en cabeza en el Cámara Deporte que es una de las empresas mías de la casa de deporte donde va a ser el centro de distribución en todo el noroeste así que bueno trabajando muchísimo una insignia es una marca conocida de hecho ha vestido a San Lorenzo de Almagro en reiteradas oportunidades a Lanús también en el campeonato salieron campeones así que la verdad bueno espero poder vestir alguno de los equipos grandes de Tucumán para poder coronar a los campeón bueno a eso iba la pregunta que mejor manera de posicionar la marca en Tucumán que vistiendo a los dos grandes del fútbol no así es así es hoy por hoy la marca está vistiendo a Ferrocarril Oeste en la parte de fútbol en la parte de básquet está vistiendo al Comité Olímpico es el sponsor oficial del Comité Olímpico y además de eso hoy presentamos en forma oficial a la camiseta de la fusión de la Ciudadela Básquet ¿por qué la fusión? es la fusión San Martín de Tucumán Nicolás Villaneda para competir en el torneo federal es la gran fusión de Ciudadela Básquet hoy Signia viste Ciudadela Básquet ya empezamos por una parte así que vamos a ver si podemos continuar bien si viene un desfile ¿puede ser enseguida? así es estamos por presentar todas las chicas van a desfilar toda la ropa van a desfilar las zapatillas como verán está todo exhibido tenemos una cantidad de zapatillas maravillosas yo creo que Signia va a ser el puntapié de algo maravilloso en el norte con este hermoso desfile que vamos a tener en este momento así que bueno espero que disfruten están todos invitados para ver esta gran maravillosa fiesta la dirección por último del local donde se va a distribuir la podemos decir la casa de deporte mía la distribución es Avenida Belgrano y América Dian Funes y Belgrano y Alem en la galería Alem tenemos las tres casas de deporte y la distribución y la venta general va a ser en Avenida Belgrano y América Continuamos en este hermoso evento increíble de la marca deportiva Signia y en este caso nos encontramos con el gerente general de la marca señor Jorge ¿cómo va? bien buenas noches para ustedes y para toda la audiencia tucumana bueno felicidades primero que nada se viene una marca importante en Tucumán una marca muy fuerte que ya fue una marca importante en otros años la estamos relanzando de la mano de César Atim le vamos a dar todo el apoyo va a ser el distribuidor de la marca en el norte argentino va a ser el representante oficial de Signia y creemos que va a ser un muy buen trabajo ¿a quién están vistiendo actualmente? escucha Ferro el Comité Olímpico hoy por hoy la primera incorporación como club es el Ferrocarril Oeste y el Comité Olímpico Argentino que es una gran erogación de dinero ya que se vienen las Olimpiadas Juveniles y ahí se va a trabajar muy fuerte con Signia perfecto bueno nuestro programa es Cholulo TV queremos saber si usted es Jorge es Cholulo y de quien a quien admira que referente tiene puede ser alguien en el deporte alguien en los negocios ¿cholulo de quien? yo soy Cholulo de Ricardo Bochini independiente entonces fanático bueno un gusto a su Jorge que sigan los éxitos entonces muchas gracias y los éxitos para Cholulo TV de un Cholulo más can we stay inside lay here by the fire please don't let me go say it ain't so leave me in the night we're no one just shoot for the stars if it feels right and aim for my heart if you feel like take me away and make it okay I swear I'll be vestite a tu onda con las mejores marcas tenemos todos los talles diseños y colores para cada estilo clásico y moderno además encontrar la mejor atención en Elisés casa de ropa para hombres llegate por nuestros locales Elisés Muñecas 167 y Galería Muñecas 150 local 8 viví con estilo te esperamos suma clientes viví en lo digital hoy todo para tu empresa en diseños marketing publicidad sponsors redes sociales medios de comunicación y papelería comercial lo nuevo es tendencia productora network digital al servicio de grandes clientes somos profesionales estamos en Facebook e Instagram tu crecimiento es óptimo y el desarrollo es constante Venía a Respalnor fábrica de muebles los muebles a tu medida excelentes precios y calidad vos diseñás tu casa nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener juegos de living juegos de comedor para casa o departamento colores y medidas a tu gusto Respalnor venía a conocernos en San Juan 223 San Miguel de Tucumán te esperamos Fodecus Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios trabajamos para defender tus derechos como consumidores y usuarios cuidamos y protegemos tu poder adquisitivo cuidamos tu bolsillo y tu calidad de vida José García Presidente Gracias por ver el video Hay muchas necesidades, digamos, son muchos chicos, muchísimos chicos que necesitan de una merienda. Es un gusto que ven a mi casa, que nunca he pensado de que, sí, disfruten una cena de mi casa. Para mí todos los días una alegría de esperar a los chicos cada que vienen. Y los chicos necesitan el día a día, digamos, merenderos y se da eso, digamos, que podamos brindar eso a los chicos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, con estos fenómenos nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Choludos TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La espera se terminó. Ley 8.895. Ley de Trato Digno. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. 9 de Julio 497. O llamá al 452 5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos. Mechizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mechizos Orellana. Mechizos Orellana. Mechizos Orellana. Acá en la ciudad de Famoayá. En la casa de Lorena Caldez. En Colonia 5. El senador se acercó hasta acá a ver la situación de Lorena. Mi familia está formada por mi hijo Ezequiel. Yo y mi esposo Miguel. Estaba hoy prácticamente sola con su hijo porque su marido tuvo que viajar al Río Negro en busca de trabajo. Entonces nos mostró la vivienda, nos explicó que se le llovía. Tengo las chapas que son muy viejitas y se me llueve toda la casa y bueno el baño de mi casa también que lo tengo adentro y es muy chiquitita. Entonces el senador nos pidió que le hagamos una habitación nueva y que le arreglemos el baño para que tenga una mejor calidad de vida ya con su esposo. Sentí que si realmente es una persona buena. De mi parte muchísimas gracias José por estar siempre y estar permanentemente pensando en las personas que más necesitan. Sus pies. Oh, no. Oh. Just shoot for the stars. If it feels right. And aim for my heart. If you feel like it take me away. And make it ok. I swear I'll be here. Suma clientes. Viví en lo digital. Hoy todo para tu empresa en diseños, marketing, publicidad, sponsors, redes sociales, medios de comunicación y papelería comercial. Lo nuevo es tendencia. Productora Network Digital. Al servicio de grandes clientes. Somos profesionales. Estamos en Facebook e Instagram. Tu crecimiento es óptimo y el desarrollo es constante. Cuarto bloque de Chorlux TV, le damos comienzo. Ustedes me dijeron que tiene alguien a quien agradecer. Es impresionante, Santiago, porque disfrutamos de los mejores asados en familia. Y la familia también le incluye a los Chorlux TV. Vamos a agradecerle a carnicerías Don Elías, la que se encontrás en Saavedra 612. Llegate por ahí porque tenemos las mejores promociones y ahora que se vienen las fiestas, tenés que disfrutar de las mejores carnes y hacelo con carnicerías Don Elías. Permitirme una aclaración, yerba buena, excelente la atención. Fui el fin de semana con mi familia, también compramos carne, excelente el asado. Bueno, tenemos un amigo de la casa, uno muy cholulo que está acá atrás, viene a hablarnos sobre una peña, un evento. Una visita muy inesperada. Pero acá está el señor Roberto Valdés. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Hola a todos. Muchas gracias. ¿No sabía si era alguien de seguridad o el señor Roberto? Está como hoy para seguridad. Gracias. Patos de cachucs, la cucaracha. ¿Cómo estás? Bien. Placer verlos de nuevo y bueno, venían a compartir este programa tan hermoso. Así que tranquilo. Sexy. Por ahí me la encontré y le dije, Franco, te voy a caer en el programa, así que ya sabes. Te cayó de acá. Lo siento, lo siento mucho que lo tengas que encontrar. Me tenía que venir. No, aparte como que la última vez que vine ha sido el año pasado antes de presentar el disco. Casi me rompen la escenografía, me acuerdo. Casi me caigo, es verdad. ¿Ustedes hoy vino a estar de seguridad o...? Sí, me he venido bien, bien. Un poquito de calor afuera, pero... Sí, con el saquito no importa. No me hago caro si las chicas después lo buscan a la salida. Porque acá la fama se te dispara. Ojalá, ojalá. ¿Por qué no? Sería buenísimo. Bueno, Roberto, contanos un poquitito de qué estamos hablando. Bueno, vengo a contarles a todos. Están invitados, obviamente. Ahora les dejé unas entraditas para que ustedes vean, se las sortean. Para toda la producción también. Está diez entraditos. Exactamente. La famosísima Flor de Peña, que se va a hacer el 10 de diciembre, el domingo. Es una peña beneficio de Florencia Moyano, que viene luchando contra el cáncer ya hace muchos años, Flor. Y bueno, es una manera de ayudarla porque, bueno, es una situación donde ya ha pasado por varias cirugías y se empieza a tornar insostenible del lado económico, ¿no? No tan solo a ella. Mucha gente que padece de esta enfermedad, de este problema que es gravísimo en el mundo, le cuesta muchísimo mantener, ¿no? Y mejorar la calidad de vida. Bueno, estamos tratando de ayudar de a poco a la gente. Todo suma, además. Todo suma, todo suma. Siempre está bueno ser solidarios y ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Así es. Bueno, es este domingo, 10 de diciembre, desde las 11 horas. Vamos a tener los diferentes. Así es. Más vale. Los cuatro de Tucumán. La banda, Tafiseño, Roberto Valdés. Un saludo. Tafiseño Sue, MP3, La Saeta, Luna 2, Labio Morao, Mica Flores, Luneros, Carlos Coronel, Jamarca. Así es. Los González y Academia de Danzas y más. ¿Cómo pueden hacer para adquirirlas? Espectacular. Y las entradas, me pueden llamar a mí o conectarse por medio del Facebook. En el Messenger me pueden mandar un mensajito. Roberto Valdés, aparezco en el Face. Si no, el número de celular es el 3816-8282-8082. Se pueden comunicar directamente conmigo. ¿Un punto de venta físico? Sí. Tienen un drastor que se llama Francesco en la Congreso y Rondó. También para el lado de la México al 800-832, si mal no recuerdo. Hay una despensa de una gente amiga, MJ se llama. Y también está la panchería Alto Pancho en La Rioja, al 600. Ya paramos todos los chivos. Un alto pancho por ahí. Toda gente amiga que... Alto chivo. Alto chivo. No me quedó otra, tenía que decirlo. Por solo el tercero hace el piiii y después lo edita. No, no me queda más que decirles que asistan. Hay una cartelera espectacular, así como leyó Franquito. La cartelera es de primer nivel y acá... Comidas, bebidas... Excelente. Pero hay una aclaración que hago. Muchos de los que están ahí son muy cholulos, ¿no? Sí. Aparte, todos amigos. Tengo que destacar la solidaridad del ambiente musical, artístico de Tucumán, ¿no? Que es lo más importante. Eso quiero destacarlo. El slogan del evento, lo solidario de Tucumán. ¿Entendés? Que estamos para todos. Siempre unidos los músicos para colaborar por buenas causas. Bueno, refresquemos. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Domingo 10 de diciembre, a partir del mediodía, en el club El Cruce, en La Plata, al 1200. ¿Ah? La anticipada a solo 100 pesos. 100 pesos. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Un placer. Hasta la cuarta temporada. Así es. Nosotros hablábamos de música, nos vamos. Porque acá tenemos música y ya estamos con Leonel, alias Semblante. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, mi amigo? Bienvenido al piso de Cholulos TV. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a los artistas de Tucumán de presentar nuestro talento. Soy un artista independiente y así estoy empezando. Así que estas pequeñas oportunidades son gigantes para nosotros que recién empezamos. Bueno, yo quiero saber, ¿por qué el amigo Semblante? ¿Cómo surge el nombre Semblante o la idea de este nombre artístico? Inicialmente tenía otro nombre, un poquito más mío, más personal, digamos. Pero después me di cuenta que tal vez tener un nombre, el personaje tiene que tener un nombre para diferenciar de tal vez, Leo me dicen los amigos, Leo me dicen la familia, Leo me dicen los conocidos. Pero tal vez los seguidores fanáticos hacen esa diferencia a través del nombre, digamos. Los Cholulos. Exactamente, algo así. Leo, escúchame, vos empezaste haciendo covers, ahora te estás dedicando a hacer música de tu propia autoría. En realidad siempre intenté manejarme con temas originales. Siempre me gustó a mí escribir mis letras, trabajar las pistas, trabajar la producción. Yo también soy, yo soy el productor de todos los temas, digamos, lo que es pista, grabación, edición. Y también algunos que otros videos, pero como que estamos viendo eso. Pero siempre el tema original es mío, no me gustó tal vez interpretar de otras cosas. Pero siempre se me dio la oportunidad y siempre que se pudo y es un tema que me gusta, no hay ningún problema. ¿Qué género es el al cual te dedicas? Me decías recién urbano, ¿qué incluye el urbano? Inicialmente yo era rapero, rapero creo que por lo general siempre la gente, rapero solamente rapea, solo rap. Pero en realidad un rapero puede estar en muchísimos géneros, se rapea hasta en la bachata para que tengas una idea. Hasta que después me abrí la cabeza y dije, problema con otros estilos, otros desafíos, otras cosas nuevas para hacer y siempre se me dio bien. Todo es una experiencia, digamos, todos los días aprender. Cumbia cheta, me decías recién por ejemplo. Cumbia cheta, reggaeto. ¿Por qué cumbia cheta? Eso quedó, ¿no? Quedó como cumbia cheta. O sea, supuestamente es cumbia pop, así es como se da en el comercio. Empezaron con Agapornis. Exactamente. Bueno, Leonel, ¿cuántos temas vas creando? ¿Cómo viene la mano? ¿Si viene un próximo disco? De momento ahora estoy, más o menos todos los temas que tengo son aproximadamente 30 temas ya terminados para salir. Hay como otros 30 más que están ahí en preproducción. En preproducción, lo iniciamos, me gusta el coro, que bueno. Pasemos a otro entonces, lo dejemos a ese y después vamos haciendo otro. Dicho sea de paso, redes sociales para que la gente te contacte para algún evento, fiesta privada, como decía recién, a esa cámara. Mi Facebook oficial es Gabriel Leonel Borges, el Facebook de Semblante es Semblante. Con Z. Semblante con Z. El canal de YouTube es Semblante TV y mi número personal para contratación es 155 99 00 99. Difícil, 155 99 00 99. Ahí aparece la plaquita, no se preocupe. ¿Es Cholulo usted, señor? Rápidamente. ¿Cholulo usted? Demasiado. Demasiado, bien, me gusta, lo quiero en este programa. A ver. ¿De quién? ¿De quién sería? ¿A quién admira? ¿Qué referente tiene? ¿Del programa? No, de lo que sea, del género. Música, tal vez. Eh, del género musical puntualmente ahora me gusta mucho, eh, no sé si es muy actual, digamos, pero siempre me gustó Eminem. Bueno, un histórico. Siempre, siempre, obviamente. Es una leyenda en realidad. Exactamente, es uno de los que, eh, inició también con rap y es solamente rapero, pero es uno de los raperos que llevó a la evolución del rap. Bueno, Cholulo, oficialmente, cierra usted cantando. ¿Qué va a cantar el día de hoy? Eh, ahora voy a cantar una cumbia cheta, como le dicen ustedes, eh. Un tema que se llama Solo Vete, que lo terminé hace un par de semanas y me gustaría presentarles de trabajo nuevo para ustedes. Muy bien, bueno, lo vamos a dejar a él. Nosotros nos volveremos a ver el próximo viernes a las 22.30, como siempre. Cholulos te acompaña toda la semana también. La previa de tu fin de semana acá por la pantalla de casa. Canal 5 de Super Canal. Que te cuentan. Como quieran. Chao. No, no, no... Como una vez tú lo hiciste, solo vete Creo que yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento Solo vete Como una vez tú lo hiciste, solo vete Creo que yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento mejor Te entregaste otros besos, te deseo lo mejor No me importa si lloras porque a ti no te importo No me pidas perdón y solo vete de aquí Ya no quiero tus besos, nada que venga de ti Y a ti ya no te necesito para nada Te burlaste de mí cuando yo a ti todo te daba Quería un puente de alta si a ti no te importaba Y cuando te fallo te diste cuenta que me arrapas Y ahora vuelves queriendo que dejo todo atrás Que me olvides de lo que me causó tu mar Pero yo lo siento por ti Porque eso no pasará No pasará No pasará Pero yo lo siento por ti Porque eso no pasará Y solo vete Como una vez tú lo hiciste, solo vete Creo que yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento Solo vete Como una vez tú lo hiciste, solo vete Creo que yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento mejor Solo vete Como una vez tú lo hiciste, solo vete Porque yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento mejor Solo vete Como una vez tú lo hiciste, solo vete Porque yo ya no soy tu juguete Desde que tú no estás en mi vida te juro me siento mejor Pero a ti ya no te necesito para nada Te búlaste de mí cuando yo a ti todo te daba Quería un cuento de alta si a ti no te importaba Y cuando te fallaste te diste cuenta que mamá va Y ahora vuelves queriendo que dejes todo atrás Que me olvides de lo que me causaste más Pero yo lo siento por ti Porque eso no pasará No pasará No pasará Pero yo lo siento por ti Porque eso no pasará